Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de Lodo, recuerdo Cuando un besito me diste a las doce Ahora escucho tú diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito Yo me volví loca por ti, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de Lodo, recuerdo Me diste a las doce Ahora escucho tú diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito Yo me volví loca por ti, por ti Comernos a besos quisiera Las últimas son las primeras Yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena, pero mi manera Dice Nos vemos este domingo desde mi Instagram Te quiero No soy maestro Gracias.